Regresa a Argentina, desde donde manda llamar al doctor italiano Oliva, que a diferencia de todos sus colegas, le asegura que el pie sonará rápidamente. Su secreto, evitar que la herida se enquiste, debido a la prolongada inmovilidad. Y luego, la familia. Y en primer lugar, Doña Tota, que es la madre que siempre sabe qué hacer y cómo. Pero también está con él todo el clan. Los hermanos, las hermanas, que saben transformar en juego lo que en realidad es sufrimiento.